Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McKentony, Dominicano ya repito, y es la gente de México. En este momento y en primer lugar, les quiero presentar a una persona que yo conocí acá en sí, ella se llama Patricia Romero, tiene un hijo precioso que se llama Matías, de 6 añitos, es una madre ejemplar, en verdad para todos, una madre luchadora, y sobre todo que lucha por ser una madre presente, que eso es lo que tanto falta en nuestra sociedad. Entonces, además de ella, de eso, ella tiene muy buenos resultados, y cuatro estrellas de la compañía, ya tiene un año y medio acá, trabajando, y tiene un equipo muy bueno, el cual estoy segura que está acá para apoyarla al 100%. Les pido por favor que le den un fuerte aplauso a Pax. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Les pido por los aplausos, y en el caso de Matías, así que, muchas gracias por los aplausos, Bueno, como mencionó Cintia, soy Patricia Romero, soy administradora de carrera, pero antes de contarles un poco mi experiencia y mi historia les pido nuevamente un aplauso para Silvia que tiene recién pocos meses en la compañía y Silvia ha demostrado un gran crecimiento y obviamente grandes resultados no solo en temas de salud sino también en el negocio les pido por favor un fuerte aplauso les mencionaba, soy administradora de carrera tengo un niño precioso de 6 años esto es un poco lo que yo hago diariamente soy auditoria interna de Centenario es una empresa muy desconocida este es mi gran motivo, mi familia y este es mi pequeño superhéroe de Matías de 6 años yo voy a comenzar mi exposición primero que estoy sumamente contenta, sumamente emocionada y también súper nerviosa porque soy de auditar pero no sé estar mucho en público así que les agradezco la paciencia pero voy a comenzar mi exposición con esta frase que en realidad impactó mucho en mi vida al momento de yo tomar conciencia en tema de la salud si no tienes tiempo ni dinero para cuidar tu salud más adelante necesitarás mucho más tiempo y dinero para cuidar de tu enfermedad les comento, yo era de las personas que bueno, abuso un poco de mi metabolismo porque en realidad aquellas personas que me conocen un poco más de tiempo yo como muy bien, soy de familia norteña así que definitivamente como muchísimo así que... pero era de las personas que definitivamente por tanto estrés y tanta continuidad en trabajo en ser mamá 24-7 y por ahí salidas y etcétera cosas definitivamente cuidaba mis temas de descanso mis temas de salud y acusaba obviamente de algunas cosas por la noche porque llegaba muy tarde después de un curso o un postgrado y definitivamente por ahí me comía un arroz chaufa o un pollo en la brasa ayúdenme a ver levantando la mano sin le pase eso normalmente me siento tan mal me siento tan mal definitivamente esta frase impactó en mí pero les voy a contar un poco mi historia si llega a mi vida a través de un amigo que yo estimo mucho él es Pons él es médico así que imagínense yo era de las personas que obviamente no gustaba mucho de cuidar mi salud sin embargo cuando ya empezó a impactar esto en mi vida ¿por qué? porque yo sufría de rinitis alérgica bueno sigo sufriendo en realidad porque es algo que ya voy a durar de por vida y en mi semana eso sufría de migrania entonces todos los días prácticamente me tomaban tres pastillas o dos pastillas si a eso le multiplicamos por el mes y por el año obviamente eran más de mil pastillas y si a eso le multiplicamos por los años definitivamente estaba llenando de fármacos entonces yo no daba por el pedido eso y ya se había formado parte de mi estilo de vida en vivir con fármacos en vivir con pastillas pero definitivamente eso no impacta en tu vida si tú no lo sientes o no lo concientizas en alguien que tú amas cuando nace Matías mi niño de seis años actualmente él nace con rinitis alérgica y es ahí donde ya impacta en mi vida obviamente el tema de cuidar mi salud y no solo la mía porque obviamente depende de mí sino la de conmigo ¿si? entonces es ahí donde ya he visto concientizar realmente que es lo que es prevenir la salud ojo yo le estoy diciendo que lo que les voy a mencionar a continuación es de que sana lo que hace es previene las enfermedades y obviamente como es un producto altamente natural lo que hace es darles mayor vitalidad mayor energía y obviamente que previene muchas enfermedades me tocó esta noche hablar de un gran producto que tiene la compañía en realidad considero que es el producto más bravo que tiene la compañía porque es con lo que comenzó esta empresa ya hace diez años en el mercado del Bermundial y solo tres años en el Perú el producto se llama el Amalach en realidad este producto tiene varias raíces varios frutos pero yo cuando me presentaron este producto imagínense que me presentó un amigo quien aquí consume ya la malaki aunque sea desde hoy ayúdame la mandana la mano excelente felicitaciones por ustedes porque gracias salud señores miren en realidad cuando un amigo me presentó esto que es doctor yo dije wow o sea en serio yo lo voy a tener que presentar tanto así o sea yo no sabía que tenía cúrguma que en cristiano por si acaso es palillo es kaitaki que es una raíz es lanchizander jengibre y yo dije wow yo me tengo que aprender todo esto para recomendarlo a alguien definitivamente no lo hago ¿no? pero para mí cuando yo ya lo empecé a consumir y a la tercera semana o cuarta semana empezó a haber resultados en mí porque les comento que la migraña a mí me ha llevado ya más o menos dos veces el año era mi periodo que siempre tenía que internarme por temas de estrés y etcétera cosas pero a mí me ha ayudado muchísimo la malaki porque desde que consumo la malaki lo he cogido como un hábito en realidad desde ahí ya me vuelvo a ir a la tribu es verdad que en algunas crisis puedo tomar alguna pastilla pero ya tenido un hábito particular con este producto a mí me ha ayudado muchísimo en el tema de la salud y obviamente en el pequeño también yo para mí para simplificar todo esto para mí la malaki formó a ser parte de mi vida pero yo lo llamo y lo comparto de la siguiente manera yo digo que la malaki para mí es un multivitamínico regenerador de células cuando a mí me preguntan ¿qué estás tomando? yo les digo ah es un producto muy rico que para mí es un multivitamínico regenerador de células así y lo comienzo a contar cómo es y obviamente de acuerdo con algunas personas me van a preguntar este es el fruto es un fruto muy rico crece en la India en realidad y bueno el producto ya final con varias raíces y productos es la botella que ven ahí y la presentación también que es el sachet que es este de aquí por ser auditora se imaginarán que obviamente busquen toda la parte legal las certificaciones si efectivamente cumplía el tema de viejeza aquí en Perú si tenía certificación para poder consumirlo en diferentes edades si podían consumirlo personas por ahí veganas entonces me pareció en realidad muy buena esta información ¿por qué? porque yo no solo la empecé a consumir yo sino que la empecé a consumir mi niño y adicional a eso lo compartí con una tía que sufre de diabetes a mí me llamó muchísimo la atención porque vi esta certificación que es el Clueden Free y también vi la certificación esta de acá la vegana y todas las certificaciones que ven aquí y las empecé a compartir de manera muy natural empecé a tener no solo resultados en mí sino también en mi familia en particular en mi mamá porque ella tiene pálisis internas y era que cuando caminaba la abría las piernas y después empezó a consumir el producto de manera constante ya no tiene esos malestares en mi enano le ayuda mucho en el tema de la rinitis alérgica y a mí en la mirada ni en la rinitis les voy a mostrar aquí el video de mi enano quiero mostrarles aquí un pequeño video en realidad él es Matías quien de manera muy natural comparte el producto para que ustedes se den muy tan fácil compartir este producto como la malaba chau ¡Chau! Sí, en realidad él es mi motivo, él es mi niño de seis años y obviamente un niño comparte algo de manera tan natural porque aquí no miente, señores. Los niños, y por ahí dicen los borrachos, ¿no? Pero en realidad los niños transmiten tanta ternura y comparten algo que realmente a ellos les hace feliz. Y yo cuando veo a Matías compartir el producto con sus amigos, en realidad me lleno de tanta ternura. Para él en un inicio cuando era más pequeño decían que era su fruto de color rojo, ¿sí? Pero ahora en realidad ya conoce que es un fruto y lo único que dice es que es un fruto de la India y que le hace bien para su cuerpito. Es como lo comparten con sus amigos y me parece súper tierno. Algo que me llamó mucho la atención en Tri, y en este caso en el Amalaki, que fue el producto pionero con la cual comenzó la compañía, es de que detrás obviamente existen grandes avales que los van a mostrar los próximos expositores. Pero solo por presentar el Amalaki, en primer año la empresa facturó 57 millones solo con este producto. Y obviamente esta persona cayó mal, ¿sí? Es un multimillonario norteamericano que es capacitador, expositor y asesor de la Casa Blanca. Y obviamente tiene un amigo que algunos quizás no conocen, que es Chopra, que es quien avale este producto. Y él le preguntó a Chopra, ¿cuál es el producto? Que obviamente beneficiaría para el tema de mi salud. Y Chopra le dijo el Amalaki. Entonces me pareció excelente el tema del Amalaki. Ahora, ayuda a todos los balances del área de mi cuerpo. Para mí esta lámina es vital cuando yo tengo que tener algún tipo de información. Porque en realidad el Amalaki ayuda a distintas partes de tu cuerpo. No solo en el tema del estómago, en el tema de la rinitis, alergias, por ahí temas del corazón. Eso, en realidad, ayuda a muchísimas partes de tu cuerpo. Y lo que hace simplemente es ayudar a vitalidad. Algunos de mis amigos me dicen, ¿cómo haces para tener tanta vitalidad? Y ¿cómo haces para hacer tantas cosas a la vez? Por ahí también está Insta, que me dice, ¿cómo haces, Patricio? Pues ahora ya se enteró de mi secreto. En realidad, sí. Yo me levanto muy temprano, corro unas mañanas, dejo mi enano al colegio, voy a trabajar. Y bueno, estoy todo el día en actividad. Y algo que me ayuda muchísimo en mis actividades es encapalidad. Porque lo que hago yo es prevenir mi salud para obviamente hacer muchísimas cosas. En el acto que me quede de vida, hasta donde Dios se lo capita, obviamente está. Algo que me llamó mucho la atención es de que siempre paramos recomendando cosas. Siempre, por ahí las chicas o los chicos, recomendamos carteras, por ahí películas, por ahí restaurantes. Pero en realidad, sí, es una manera muy rápida de poder recomendar y también poder generar ingresos por recomendado. En este caso, yo consumo siempre mis productos. Les doy dos tips. Aquí, yo consumo siempre mis productos en público. Porque obviamente es como si consumiera cualquier cosa que comprar en cualquier supermercado. Y más aún, que me hacen mucho bien, no solo a mí, sino también a mi familia. Adicional, es de que cuando les hablo del negocio con una persona, ¿sí? Y si esta persona no lo ve por un punto de vista distinto, es de que simplemente le ofrezco el producto para que lo pueda ofrecer a su familia. O en todo caso, si esta persona desea seguir obteniendo salud. Así que, les comparto eso para que ustedes puedan hacer también lo mismo con diferentes personas o con diferentes amistades que ustedes tengan. Ahora, en este caso, sí, tiene diversas formas de poder presentar las diversas experiencias que te da el producto, en este caso el Amalaki. Si ustedes ingresan al Facebook y buscan esta ZMIC Club, van a poder ver diferentes testimonios de personas, no solo aquí en el Perú, sino en el mundo, de las experiencias que han tenido con el producto. Y en realidad, les recomiendo que puedan ingresar para que ustedes puedan ver, en realidad, los resultados que tienen estos productos. Adicional a eso, también pueden verificar la página de CRI como tal, CRI.com. Y otra, que ya cuando obviamente ingresan a ser parte de esta gran empresa, es de que obtenemos una oficina virtual. Para mí, CRI es una plataforma porque yo tengo un equipo muy bueno en realidad, no solo en Perú, sino también en Estados Unidos. Y en realidad, la oportunidad de poder expandirse en 18 países que actualmente estamos presentes, es bastante buena. Entonces, eso me parece súper sencillo porque simplemente así como pasas un link de Uber o de otra compañía que uno desea, obviamente, recomendar, lo mismo podemos hacer nosotros en este caso en lo que es CRI. Y, ¿para qué? Para mí, ¿para qué poder cuidar mi salud? Si antes no tomaba conciencia de mi salud, como por ahí algunos nos pasan por diferentes actividades que hacemos, es decir, ¿por qué yo tomé conciencia de esto en realidad? Es por estas cosas. Primero, obviamente, por mi niño, porque es alguien que yo considero que soy su guía y de alguna manera él me va a complicar en las diferentes cosas que yo hago. O sea, vivimos en un mundo a veces medio complicado, medio negativo, y ahí me parece súper, súper feliz y súper contenta en realidad, cuando él ve personas positivas, como el grupo que tenemos aquí, y él se duplica, y lo que hace él es simplemente ser muy positiva y contenta en diferentes cosas. ¿Por qué? Para poder seguir haciendo más negocios con personas que yo quiero, que son amigos míos, de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Para seguir disfrutando, viajando, con compañeros, con amigos. ¿Por qué? Porque me permite compartir más tiempo con personas que yo deseo. Me permite tener nuevas experiencias con distintas personas, seguir viajando también, obviamente seguir disfrutando, hacer deporte, seguir disfrutando del grandioso Mati, que cada vez está mucho más grande, ahora termina una etapa más, porque ya pasa el primer grado. ¿Y por qué también? Yo les invito en realidad a poder consumir el producto, a poder probar, a poder retarse a ustedes mismos, a poder cuidar su salud y a tomar un poco de conciencia, que a veces definitivamente no lo hacemos por las diferentes actividades que tenemos diariamente. Simplemente cuidar nuestra salud y siempre enfocarnos en lo que tenemos. Agradecer por todo lo que tenemos diariamente. Diariamente agradecer y simplemente pensar en cosas positivas. Y adicional a eso, la salud no solo es el tema físico, señores. Es el tema de que ustedes van a estar en salud en cuerpo, mente y alma. ¿Y por qué? Yo soy muy contenta de trabajar en esta compañía. Es porque simplemente me enseñó a tener mejor actitud y a trabajar en equipo. Y no solo para plasmarlo en esta compañía, sino en diversas metas y objetivos de tema. Gracias.